Las destacan como una nueva posibilidad de distracción y ejercicio para los habitantes de Porvenir. Son las clases de Zumba que comenzaron en el salón de la Escuela Bernardo O'Higgins y que son gratuitas. Excelente, es bueno que Porvenir deje de ser tan sedentario y que nos dediquemos a bajar de peso entre todos. Como no tenemos el gimnasio, es bueno que el colegio preste este lugar para hacer esta actividad. Buenísima, buenísima. Que sigan, que continúen haciendo cosas. Y me encantó eso de los premios también porque motiva un montón a la gente a seguir participando y a motivarse con adelgazar. Las clases se harán en forma permanente en este lugar gracias a un proyecto de la empresa Nova Austral y la Municipalidad de Porvenir. Estamos por pasar muchos meses de una forma agradable, llena de movimientos, llena de bailes. Así que esperamos que este proyecto continúe y llegue más gente y se sume más porvenireños y toda la gente que quiera, hombres y mujeres, están invitados. Recordemos que esta actividad es abierta a toda la comunidad en general, damas y varones, niñas o niños, acá no hay ningún tipo de distinción. Vamos a tener concursos, actividades mensualmente, vamos a premiar a las personas que, como decía en este caso, tengan mejor perseverancia, bajen de peso. Se evaluarán los progresos de los participantes y habrá premios para quienes obtengan resultados favorables a su salud. Las clases serán los martes y viernes de 20 a 21 horas y los miércoles de 9 a 10 de la noche.